Hoy Me derrito, sí, me encanta ver Mario y Ribarren que está con nosotros ¡Mírame hoy! Miren este guapo Lo amo Mario y Ribarren ¡Mario! ¡Ay, la canción me emociona! Póngasela, póngasela porque me emociona Se emociona, va Lo que pasa es que desde que comenzamos a salir Estaba sonando mucho esa canción Y el primer video que puse yo en Instagram Fue con esa canción Y siempre bromeábamos de hacer un video Hay una parte que dice que estaba lloviendo Y nunca llovió, nunca podemos hacer esa parte Queríamos hacer, yo tenía que hacer un video Con la GoPro mientras llovía Y dijimos, amor, el día que llueva lo hacemos Nunca llovió Por favor, y si conocían la canción Hecha, porque esta es un Esta es una canción Ahora, ahora, no sé cómo se llama Cuando hacen un re... Es una nueva versión Pero podemos poner la versión de Tan Enamorado De Cardo Montañer La conocí Siempre lo comentabas Sí Mi amor Me sentía así como que cuando recién te enamoras Sí Cuando estás en el colegio Me sentía así súper... Claro Ese sentimiento se mantiene Así que ya estoy feliz Sí Pero, pero, y entonces tú dijiste esta canción y la pusiste Sí Estaba sonando la de Ciencio Sí Y este, fue justo en la misma época Así que esa es la que sonaba Y la que se dio exacta para la relación Hermosos, estoy feliz de tenerlos en la pista Gracias Y ahora, quiero que vean Este video de Vania Buludao Cae en sentencia Y ahora